Hola hola queridos amigos, hoy vamos a ir a la Pachamama, si a la madre tierra, ese es un lugar que queda a escasos 24 minutos del municipio donde actualmente resido que es Chaparral Tolima y aquí como se muestra en el mapa queda muy cerca muy cerca y increíblemente ese es un lugar que pocos conocen al llegar lo primero que aprendimos fue hacer pan y te pregunto de a dónde es el pan, de qué lugar es originario el pan esto es cacao orgánico y aquí es Chaparral y estas plantas a excepción de esta son de acá de la pinta, albaca, bronco alivio, albaca, limoncillo y vijos nos enseñaron sobre las diferentes propiedades que tienen las plantas y nos llevaron a dar un recorrido por la finca para compartir un poco con los animales aquí ellos tienen una dieta vegetariana y solo alimentan los animales por gusto, por placer y no como un alimento ni con un adjetivo comercial simplemente tienen los animales allí para hacer la vida más amena, para divertirse, para cuidarlos, para que nos alegren la vida luego nos enseñaron un pequeño pasillo donde además sirve como residencia y también allí hacen algunos experimentos o algunas observaciones, algunos estudios sobre plantas que pueden servir como medicina además de esto en Pachamama hay lagos para la piscicultura y estuvimos allí observando diferentes peces que ya más adelante los van a ver tuvimos la oportunidad de alimentar los peces y conocer un poco sobre el proceso que se realiza para las diferentes actividades de la piscicultura y aquí ven los peces como salen a alimentarse hay bastantes, hay bastantes y además que son muy hermosos yo creo que visitar la pachamama es una experiencia enriquecedora en tanto que aprendes sobre los peces, sobre la vida, sobre el cuidado del medio ambiente sobre las plantas, como las plantas nos ayudan, como las plantas nos sirven como medicina escuchar estos sonidos del campo, escuchar los sonidos del agua y además que ellos brindan una capacitación sobre alimentación saludable sobre cuidado y conciencia ambiental y el paisaje que hay acá es increíble es una experiencia que pocos tienen visitar la pachamama es algo mágico pero tengo el alma desgarrada que aquí se sufre también se lucha mucho para poder sobrevivir sin embargo, con amor lo hemos hecho en obediencia a una rey de la naturaleza ella guardó un poco de silencio y yo le dije ¿por qué te sientes confundida y triste? y ella me dijo hemos sido perseguidos, hemos sido maltratados y muchos de mis compañeros han muerto dejando a sus hijitos solos a merced de la miseria pero mira como me tienes mi muerte te garantizaron aparece una botica de agua en los vices yo era una botica de agua que mantenía limpia y sirviendo a la humanidad pero llegó el hombre y me contaminó en ese momento salieron ruedos y relámpagos y apareció una gran y hermosa nube y has tomado agua en tu pueblo para que vivas fresco compadre un acelario que transporta contaminación y por eso hoy tenemos grandes problemas del aventamiento global y muerte y soledad y después de hacernos un recorrido por la pachamama de haber visto los animales y aprendido sobre las plantas sus propiedades medicinales nos hicieron una pequeña obra de teatro de títeres en la cual nos hablaron sobre la naturaleza sobre como gime la naturaleza y como sufre por causa de los hombres y nos invitan a ser más conscientes es porque la naturaleza se ha contaminado se ha desangrado y está muriendo una pachamama hace parte de una organización una ONG internacional que se llama ASO Pro Vida y básicamente lo que busca ASO Pro Vida es generar conciencia ambiental crear gestores ambientales y que estos gestores ambientales le enseñen sus conocimientos a otras personas y así todos generemos conciencia ambiental yo soy Roméo el último poeta y los espero en un próximo video recuerda si te gustan mis videos dar like, suscribirte dejar en los comentarios que temáticas te gustaría tratar o que temáticas te gustaría oír vale bye bye espero que estén muy bien lähes Gracias.